Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores de Noticias de Última Hora. Estas son notas de relevancia de lo que está sucediendo en la crisis ruso-ucraniana. Lo advertimos en el video anterior, las cosas se ponen feas y de un oscuro panorama y sin luz verde para que el conflicto vaya buscando un camino que le dé solución. Escuchen, porque el riesgo de que Rusia meta todo su poderío militar en contra de Kiev es latente y sería en represalia porque los países de Occidente siguen enviando armas para las fuerzas ucranianas para defenderse de las tropas rusas. Según lo ha dicho el portavoz del Ministerio de la Defensa de Rusia, Igor Konachenkov, la publicación que está realizando el medio HispanTV está titulando de la siguiente manera, que la Federación Esdrava está advirtiendo, escuchen bien, que va a atacar a Kiev si ésta emplea armas británicas en su contra o bueno, en el territorio ruso. Cito las palabras del funcionario ruso que dice lo siguiente. Como hemos advertido, las fuerzas armadas rusas están preparadas las 24 horas para lanzar ataques de represalia con armas de precisión de largo alcance en los centros de toma de decisiones en Kiev, señaló este martes el portavoz del Ministerio Ruso de la Defensa, Igor Konachenkov, en un mensaje claro que está enviando el oso del Kremlin a Johnson y a Zelensky. En este sentido, he enfatizado que la provocación directa por parte de Londres para que del gobierno de Ucrania cometan las acciones en caso de un intento de implementarlas, sería una respuesta inmediata, proporcional y esto agudizaría más de lo que están las acciones militares o la escalada o la invasión rusa o la operación militar de las tropas en Ucrania. El ministro británico de las Fuerzas Armadas, James Hupp, dice en una entrevista concedida en la misma jornada de la cadena británica Teams Radio, ha considerado legítimo que las fuerzas ucranianas lancen ataques a los objetivos militares en territorio ruso, incluso empleando los armamentos facilitados por el gobierno británico. O sea que esto va a cambiar de nivel y bueno, esperaremos cómo sigue avanzando esta advertencia y cuál va a ser la respuesta por parte de Ucrania respecto a estas palabras que ha lanzado el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konashenkov, en las últimas horas. Escuchen esta noticia que la está entregando desde Moscú el presidente de la Cámara de Comercio de Rusia y esto supone un nuevo revés para el demócrata de la Casa Blanca que alista nuevas sanciones para seguir infringiendo daño a la economía de Rusia. Estamos hablando que seguramente con el anuncio que entregó en las últimas horas al presidente Putin, la idea de abandonar el mercado ruso por parte de las empresas extranjeras en Rusia, o por lo menos eso es lo que deja entrever la publicación del diario Tras. Tras, recordemos que Putin en las últimas horas lanzó un mensaje claro en donde van a proteger a los empresarios del país y a los extranjeros, que no habrá riesgo. Más sin embargo, el diario TAS dice que los comerciantes aseguran que hay temores y que ellos pues temen los riesgos para hacerlo, pero que quieren reducirlos. Miremos qué dice al respecto esta nota y ustedes saquen sus propias conclusiones. TAS dice que la mayoría de las empresas con capital extranjero están listas para seguir trabajando en Rusia, pero quieren reducir los riesgos de hacer negocios, dijo Sergey Katrin, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia. ATAS lo dijo el martes después de una conversación con representantes delegados extranjeros de asociaciones empresariales. Las asociaciones empresariales extranjeras señalaron que la mayoría de las empresas extranjeras están interesadas en continuar trabajando en Rusia, pero les gustaría asegurarse de que se reduzcan los riesgos. Enfatizan que Rusia no está aislada del capital extranjero y del mundo y del mercado, pero está lista para continuar tomando parte activa en las relaciones económicas internacionales. También están señalando que la empresa extranjera está muy preocupada por la introducción de un código, el 201 del Código Penal, que complementa el delito de abuso de poder con una nueva naturaleza del delito, que es la ejecución de sanciones extranjeras, también les preocupa un proyecto de ley sobre la posibilidad de gestión externa de empresas extranjeras que han anunciado su retirada del mercado ruso por las sanciones occidentales. Además de temores de las empresas extranjeras, son causados por el trabajo en el marco de las decisiones de importaciones paralelas, dijo Katrin en particular, la posibilidad de realizar cambios según los cuales una serie de grupos de productos pueden importarse por parte de la Federación de Rusia sin el consentimiento de los titulares de los derechos de autor. Dicen que después de los resultados de la reunión, acordaron continuar la cooperación estrecha y celebrar reuniones con regularidad con las asociaciones empresariales extranjeras, preparando propuestas y comentarios sobre los proyectos que les preocupan, después de lo cual la Cámara de Comercio de Industria de Rusia discutirá más acciones conjuntas para que las empresas vuelvan a Rusia. Bueno y escuche porque en las últimas horas han sido, bueno, ha hecho noticia la expulsión de 40 diplomáticos alemanes que el gobierno de Vladimir Putin los ha expulsado, esto en represalia a las acciones tomadas por el gobierno de Scholf a principios del mes, quienes también expulsaron a 40 diplomáticos de la Federación Eslava y en las últimas horas esto se pone ojo por ojo. Está candente la situación y tiende a subir de nivel en contra de los países sancionadores, en este caso Alemania. Según los informes de medios internacionales, las sanciones y determinaciones de señalar a los representantes alemanes y a sus familias como personas no gratas por parte de Rusia. Esto es resultado también de las sanciones impuestas por parte de Alemania en conjunto con la Unión Europea. Aquí lo más curioso de todas estas situaciones que desde Alemania han señalado las acciones del Kremlin como inamistosas. Bueno, igual señalamiento hizo Rusia cuando fueron expulsados los diplomáticos y esto no va a parar las sanciones contra Rusia y seguramente las expulsiones de más diplomáticos de otros países que se van sumando en consonancia con Estados Unidos en contra de Rusia. Según expertos ya son más de 400 funcionarios eslavos que han sido expulsados de los países de la Unión Europea desde lo que viene corrido del conflicto, algo que indirectamente no ayudará a frenar las cicatrices diplomáticas de estas acciones diplomáticas que han tomado los países de la Unión Europea en contra de Rusia y recíprocamente el país eslavo en contra de la Unión Europea. Y bueno, estas son respuestas a las acciones y no se harán esperar pues los medios eslavos dan cuenta de que seguirán las expulsiones no solamente a funcionarios alemanes sino que de parte del Kremlin habrá también expulsiones de otros funcionarios en Moscú y que pues son delegaciones de países hostiles que han aplicado la misma fórmula que a los alemanes. Bueno señores, y el Kremlin ha dado orden a Rusia de detener el suministro de gas a Polonia en respuesta por parte del Kremlin tras la negativa de Polonia de pagar en rublos al gigante Gazprom por los suministros de gas contratados. Vladimir Putin ha firmado un decreto que establece que los países de Rusia considerados como hostiles por parte de su gabinete en su guerra contra Ucrania tendrán que comprar gas ruso con la moneda rusa, el rublo. De lo contrario, se cortará el suministro de gas. La Comisión Europea dijo que las empresas deberán de continuar pagando con la moneda que fue acordada en los contratos de Gazprom, el 97% de los cuales son en euros o dólares según lo reseñan portales económicos. Rusia de esta manera cortará el gas a Polonia y Bulgaria en miércoles en una importante escalada de enfrentamiento entre Moscú y Europa por el suministro de energía y la guerra en Ucrania. Moscú parece estar pagando la amenaza de detener el suministro de gas a los países que rechazan la nueva demanda del presidente Vladimir Putin de pagar el combustible crucial en rublos. Europa ha dicho que hacerlo violaría las sanciones y fortalecería la mano de Rusia. A medida que los plazos de pago comienzan a caer, Polonia seguidamente rápidamente por Bulgaria dijo el martes que Gazprom les había informado de que el gas dejará de fluir el miércoles. En las próximas semanas más empresas tendrán que decidir si pagan en rublos o se van a arriesgar a perder los suministros rusos y enfrentarse a una crisis no solamente de precios de inflación sino que esto también va a ser un descontento total para los ciudadanos en cada uno de los países. Esperaremos qué va a pasar. Muchas gracias por su audiencia, lo dejamos hasta acá. Un abrazo para todos. Muchas gracias por apoyarnos. Si son nuevos, suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones, dejarnos un comentario en la cajita de respuestas y si nos quiere apoyar para que este video tenga más cobertura, la manito arriba. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Noticias de última hora. Noticias de última hora.